Con más información y agradezco a Damián Cepeda, senador por el PAN de la República, que como cada semana, que como cada lunes nos acompaña. Damián, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, mucho gusto en estar aquí. Claro, hay que estar en las buenas y en las malas. Claro, y justo, fíjate que tengo muchas ganas de conversar contigo porque eres de las voces, si no es que la más prudente, analítica dentro del bloque opositor que hay. O sea, y esto no solo lo digo yo, sino lo dicen muchísimas personas. Muchas gracias, Juan. ¿Qué reflexión debe haber al interior del PAN, del PRI y del PRD después de los resultados electorales del día de ayer? Fueron apabullantes, Damián. Sí, déjame decirte varias cosas. La primera, yo agradecerle mucho a la gente que salió a votar. A mí me tocó hacer tres horas y media de fila. Y yo lo que vi ahí, sin preguntarles por quién iban a votar ni nada, fue gente muy comprometida. Seguramente unos votaron para un lado y otros para otro. Pero yo sí creo que hay que agradecer a los que coinciden conmigo en que el país requería un cambio y a los que la mayoría dijeron que no, que había que continuar el rumbo. Yo creo que de eso se trata la democracia, ¿verdad? Uno puede estar de acuerdo o no, pero hay que respetar. No quiere decir que no tenga inquietudes, quejas, cosas que creo que estuvieron mal en el proceso, particularmente más que en la elección. Si no, ya no deben de pasar en este país, uso de programas sociales y demás. Pero creo también, y esto va para quienes simpatizamos con un cambio, que fue contundente el resultado. Y eso nos debe de llevar a reflexionar a nosotros por qué la ciudadanía tomó esa decisión. Entonces, ese es mi primer comentario. Mi segundo comentario, y te regreso ahí, es mi solidaridad a quienes todavía están contando votos. Porque así como estoy escuchando aquí, ahorita entiendo que era Pedro Kumamoto, que está, digo, legítimamente, pues, él creyendo, no conozco el caso de su municipio, pero hay que entender que una cosa es el día de la elección, se cuentan los votos en casilla, y otra cosa es cuando se hace el cómputo final, el miércoles. Y hay distritos que están muy cerrados, y hay alcaldías que están muy cerradas para un lado y para otro, que genuinamente están defendiendo lo que creen que es justo. Yo diría, dejemos que terminen. O sea, la reflexión final tiene que venir después de esos datos. Sin embargo, de un primer bote pronto, lo que yo te puedo decir es que fue contundente la elección. Debo decirte, yo en lo personal triste, pues, el resultado no fue el que yo hubiera querido para este país. Lo respeto, pero pues tengo que decirte, sí me impactó la magnitud. Y hoy yo te diría dos cosas. La primera, para quien ganó, le deseo lo mejor. Espero que tenga conciencia de la responsabilidad que tiene el voto mayoritario. Me preocupa muchísimo como quedó sin contrapesos el Poder Ejecutivo. Más allá de quien sea, la doctora Claudia Segui, ahora que es presidente electa, en mi opinión nadie debe tener tanto poder. Y eso me lleva a que, ¿por qué digo tanto poder? Porque va a tener dos terceras partes en ambas cámaras, al parecer. O al menos muy cerrado en el Senado, que no tengo duda que con dos patadas lo va a conseguir. Entonces, no va a haber un freno a nada, a ninguna idea que pueda tener. Ojalá todas sean buenas, pero... Nos cae la pausa, Damián Cepeda. Regresando de ella, seguimos conversando sobre justo cómo queda el Congreso y lo que implica. Volvemos. Tarde con 24 Minutos. Gracias por continuar con nosotros. Damián Cepeda, senador por la República. Gracias por aguantarnos el corte. Nos vimos justo cuando estás haciendo una reflexión sobre los resultados de la elección del 2 de junio, del día de ayer, en donde me parece que el bloque opositor queda ya de manera simbólica, en cargos, en cargos, en el poder, en el legislativo, en los estados del país. Todo el país se ha pintado color morena y aliados. A ver, fue un terremoto, un tsunami. O sea, recompuso, digamos, en mi opinión para mal, pero reposicionó políticamente todo el país. No habíamos vivido algo así de lejos, porque en 2018 el presidente López Obrador tuvo él mucha votación, más no así su partido. El partido no en 36, 38%, cuando decían tuvimos 30 millones de votos. No, los tuvo él, no Morena. Hoy fue parejo, digamos, de alguna manera. Entonces, sí. A ver, primero, para la gente. Hay gente que se molestó cuando hubo el reconocimiento de Xochitl, que sí, por el conteo rápido. Deben de saber que el conteo rápido no era lo que iba avanzando del PREP. Era ya un mecanismo estadístico con 95% de probabilidad, en donde ya, o sea, ya no se va a salir de ahí el rango. Entonces, ¿no? Hoy vemos el PREP ya va arriba del 90% y se confirma. Entonces, si estás hablando de una elección donde quien ganó sacó más de 30 millones de votos, pues, ¿no? Estamos hablando del 60% de las preferencias electorales para Claudia Sheinbaum. Entonces, sí creo que entonces hay que hacer el análisis para ella. Voy en dos partes. Primero, para ella. Mi mensaje es, primero, deseo que le vaya bien. Tengo una visión política distinta del país, pero soy demócrata. Y para que haya democracia, necesita haber demócratas. Pues no, entonces necesitamos reconocer el triunfo. Pero yo sí le deseo que tenga la responsabilidad de entender lo que acaba de pasar. Dos terceras partes en Cámara de Diputados, dos terceras partes muy probablemente en el Senado, mayoría en la mitad más uno de los congresos, no tiene un límite. O sea, se regresó a la época de poder absoluto. Y eso acabó muy mal en el pasado. Entonces, ella es la única que va a poder autocensurarse en su poder. Así tal cual lo digo, ¿eh? Fíjate lo que estoy diciendo. Soy exdirigente nacional de un partido político de oposición. O sea, no lo estoy diciendo a la ligera. No hay legalmente manera. Va a nombrar el ministro que quiera, puede hacer la reforma constitucional, que sea, ¿no? Entonces, quien me esté escuchando puede decir, ay, Damián, no le exageres, no lo va a hacer. Muy bien, lo que yo estoy diciendo es que ella será la única que se puede autocensurar, porque los votos los va a tener. Entonces, está bien delicado. Yo no comparto que haya quedado así. Tengo que respetarlo por los ciudadanos. Estoy muy molesto con el sistema electoral mexicano, pero es con el que competimos. Queda una sobre representación. Esto no debería haber pasado, pero ya es lo que vamos a vivir. Entonces, mi llamado a ella es que sea muy responsable. Es lo que le deseo como país. ¿Qué podemos hacer quienes no opinamos que hay un riesgo? Levantar la voz. Es lo único que va a haber. Voz. Porque los votos ya no van a alcanzar. Pero es una gran fuerza que se puede hacer de tratar de apoyar lo correcto y rechazar lo incorrecto para que no sea una voz radical en contra. Apoyar lo correcto y discutir lo que consideren que necesita mejorar. Ese es el papel de una oposición responsable, que sea un contrapeso real, que abone a la vida del país y que represente a los ciudadanos. Porque ¿sabes qué, Juan? Será posible contar con esta oposición porque el no hacerlo, a eso me voy a dedicar, el no haber sido el bloque opositor como estamos diciendo que idealmente tendría que haber funcionado, pues ahí están los resultados electorales que tanto te asustan. Yo me voy a mantener con esa postura. Me criticaron mucho, no me importa, creía que era lo correcto. Estoy convencido que era la línea correcta. Decir, esto está bien, se apoya, esto está mal, no se apoya. Y me parece que fracasó el modelo de todo o nada, de odio contra odio, de anti o pro AMLO. No dio. Hoy tenemos que pasar a una nueva etapa en donde seamos una oposición firme y pero también constructiva. Ahora, para la propia oposición o bueno, ¿por qué me preocupa este modelo que tienen dos terceras partes? Particularmente de las 20 iniciativas que mandó el presidente como plan C, yo te dije a ti, Juan, entre 10 y 12 yo mismo las voto a favor porque son cosas positivas, salario mínimo, salario para los policías, salario para los maestros, por favor, hombre. Pero ahí vienen algunas que me preocupan. Ejemplo, reforma electoral, un debilitamiento del INE, la eliminación de la representación proporcional que eliminaría las minorías. Imagínate, ahorita hubiera quedado 85% integrado por un solo partido o su alianza a la Cámara. Eso no es correcto porque la gente no votó así. Eso es lo que me da temor y particularmente esta idea de quitar a todos los jueces y magistrados. Bueno, ahí estamos, vamos a tener que dar esta lucha. ¿Cómo darla? Para la oposición y no hablar por todos. Yo hablo por mi partido ni siquiera estaba de acuerdo con la alianza y voy a ser cauteloso porque vienen otros momentos, pero el PAN lo digo con contundencia. O se reinventa o se muere políticamente. Oye, ¿qué onda con las dirigencias partidistas del bloque opositor? O se reinventa o se muere políticamente. Que se van de pluris en primer lugar los tres. A ver, eso es normal en el mundo, Juan. Sí es normal. ¿Te parece correcto? A mí me parece que en el mundo los presidentes de los partidos son normalmente las cabezas y pasa que luego son el primer ministro. Ese no es el problema, el problema es la credibilidad que tienes. A mí yo no voy a perder tiempo con esta dirigencia, esta dirigencia ya se va. Ya nada tengo que ver con esa dirigencia. Para mí es el futuro. Y yo lo que creo es que el PAN se tiene que reinventar. ¿A qué me refiero como reinventar? Tenemos que abrir completamente el partido a la sociedad. ¿Quién le dio fortaleza? Fue 28%. ¿Quién le dio fortaleza? Tracción en un momento. ¿Quién llenó las plazas? ¿Quién fue el responsable principal de la campaña, digamos, que va a tener al final 17 millones de votos? Pues tampoco es como que no tenga, ¿entiendes? Los ciudadanos. Entonces, tú no puedes querer tener un partido cerrado en donde te hagas estas designaciones sin voltear a ver a la ciudadanía. Yo lo que propongo hoy es que entendamos que ese modelo ya se agotó y lo tenemos que cambiar a un partido abierto. Tiene que ser el PAN el que le abra la puerta de par en par a todos esos ciudadanos que están buscando un México distinto. Si no lo hacemos, el ciudadano va a voltear para otro lado. Ya lo hizo. Pero aún los que nos respaldaron. El PAN tiene 250 mil militantes y hubo 17 millones de votos. ¿Vas a buscar tú encabezar esta reforma al interior de Acción Nacional? Lo que me importa es el cambio. Más que la persona, por supuesto que tengo disposición, pero no estoy en eso ahorita. Lo que quiero es que cambie el PAN. Dos, identidad. Ya estuvo. Definición. ¿Qué somos? ¿Qué representamos? Un partido pro desarrollo, subsidiario. Claro que estamos a favor de programas sociales. Somos un partido de valores, de honestidad, profesional. Muéstralo, muéstralo, mantente. Lo que dices, lo haces. Votaciones siempre del lado correcto de la historia. Tres, una oposición responsable. Ya estuvo bueno andar contando historias tampoco, ¿no? A ver, esto está bien, lo apoyo, esto está mal, no lo apoyo. ¿Cuánto nos costó la falta de dirección política que hizo que los diputados con todo respeto del PAN en su momento votaran en contra de los programas sociales? Porque eso no es mentira del presidente, que no me vengan, ahí están los votos. Lo que pasa es que nosotros no le hicimos caso en el Senado, pero fue una rebeldía de Xochitl, Mía y de otros compañeros porque tenemos carácter, pero es que andan distraídos. ¿Dónde están ahorita? Ante el vacío que existe político. ¿Te gustaría otra alianza entre el PAN y el PRI? No, por supuesto que no. ¿Eso se acabaría? ¿Te gustaría idealmente? En mi opinión fue un error estratégico, soy demócrata y respeté en su momento, pero es un error estratégico. Y te preguntaría al PRD, pero parece que va a perder registro. Yo te diría, a mí me hubiera gustado en su momento una alianza PAN Movimiento Ciudadano, lo dije, creo que hoy Movimiento Ciudadano crece, ¿no? Y bueno, a ver, el hubiera no existe, para adelante, pero yo lo que sí le quiero dejar de mensaje, con quien se encuentre que sea el mejor perfil y por supuesto que si creen que uno puede servir, adelante, pero no ese es el tema. Yo lo que creo es que tenemos que poner el PAN al servicio de los ciudadanos que tienen una opinión distinta que este gobierno y eso significa todo, todas las decisiones, empezando por la dirigencia, por cierto. Ahí está, pues Damián Cepeda, ahí está una reflexión inteligente, clara, propositiva al interior del PAN después de los resultados electorales del día de ayer, pero que no proviene nada más de estos resultados, sino de tiempo atrás. Muchas gracias, Damián, nos escuchamos la próxima semana. Gracias por la oportunidad. Gracias, Damián Cepeda y vos rápido.